La proclamación del santo evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor Aumentanos la fe El Señor les contestó Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza Podrían decir a ese árbol frondoso Arráncate de raíz y plántate en el mar Y los obedecería ¿Quién de ustedes si tiene un siervo que labra la tierra O pastorea los rebaños Le dice cuando éste regresa del campo Entra enseguida y ponte a comer ¿No le dirá más bien prepárame de comer Y disponte a servirme Para que yo coma y beba Después comerás y beberás tú Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo Porque éste cumplió con su obligación Así también ustedes Cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó Digan No somos más que siervos Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los textos bíblicos Que hemos proclamado hoy Que nos propone la liturgia de este domingo Se refieren Al don de la fe Al regalo de la fe En la segunda lectura El texto de la segunda carta a Timoteo Contiene un mensaje de aliento Exhorta a Timoteo A seguir avanzando En su camino espiritual Le dice Querido hermano Recuerda y reaviva El don de Dios Que recibiste por mi medio Cuando te impuse las manos Vemos a San Pablo Que obra como el maestro Que sigue acompañando Y animando Motivando A su discípulo Esto nos recuerda Que no podemos avanzar solos Necesitamos el apoyo Y la palabra De aliento De los demás En el terreno espiritual La iglesia Siempre ha recomendado La conveniencia De tener algún tipo De acompañamiento espiritual Que nos ayude A iluminar El camino Discernir Evitar Espejismos E interpretaciones Equivocadas Respecto a la voluntad De Dios En nuestras vidas El crecimiento Y maduración En la fe Es un proceso Es un proceso Que nunca acaba Es toda la vida Que hay que ir creciendo Y madurando En la fe Pero infortunadamente Muchas personas Se quedan Con una formación Religiosa Básica Elemental La que recibieron Como preparación Para la primera comunión La cual Se derrumba Ante la primera crisis O ante las preguntas Que van apareciendo A lo largo de la vida Que requieren Para ser respondidas Una mayor preparación En el Santo Evangelio Que hemos proclamado En este domingo Encontramos una Conmovedora petición De los apóstoles Que le hacen a Jesús Le dicen A Jesús Aumentanos la fe Si los apóstoles Son conscientes De la fragilidad De su fe A pesar de estar En comunicación Diaria Con el Maestro ¿Qué podremos Decir nosotros? Nuestra fe A veces puede ser Muy infantil Muchas veces Apenas ha alcanzado Las primeras etapas De desarrollo Por eso Se marchita Se desanima En algunos casos Muere Ante una crisis Un escándalo O un golpe Que recibamos En la vida Nuestra confianza En Dios No es total Sino condicionada Creemos en Dios Pero Hasta cierto punto Pues también Le creemos Al horóscopo O las cosas Que circulan Por las redes Sociales O le creemos Más al chisme De la vecina Al escuchar Esta petición Que le hacen Sus apóstoles El Señor Responde Con la parábola Del grano De mostaza Y le dice Si tu fe Si la fe Que tienen Fuera tan grande Como un granito De mostaza Le ordenarían A este árbol De morera Un árbol Frondoso Morera Quizá no lo conocemos Nosotros Pero conocemos El guanacaste Por ejemplo Un árbol Hermoso De guanacaste Asombroso Le dirían Le ordenarían A ese árbol Que se arranque De raíz Y se plante En el mar Y les Obedecería Si fuera La fe Como un granito De mostaza Que es chiquitito La fe Es un regalo De Dios Y no es el resultado De una decisión De la voluntad O de un aprendizaje A través de Juiciosas lecturas Este regalo Se pide En la oración Ahí se pide Por eso Es tan importante La petición La oración De los apóstoles Aumentanos La fe La total confianza En Jesucristo Se irá consolidando A medida Que avancemos En el conocimiento De su persona Y de sus enseñanzas Y esto se va logrando A través de la meditación De la palabra de Dios Sobre todo De los evangelios La participación En los sacramentos Especialmente En la eucaristía Recordemos Que los pobres Son los predilectos Del Señor Lo que hagamos A ellos Es como si Lo hiciéramos Al mismo Cristo Porque Cristo dice Tuve hambre Y me diste de comer Tuve sed Y me diste de beber Según estas lecturas De hoy Necesitamos Revisar A fondo Nuestra comprensión De la fe Quedemos Quedemos claros Que la fe No es Un conjunto De dogmas Ni un cuerpo De normas Morales La fe Es una relación Especialísima Que se establece Entre Dios Y nosotros En la que La iniciativa Viene siempre De Dios Y depende De nuestra libertad Aceptar O rechazar Esta invitación A compartir La vida De Dios La fe Es una relación Existencial Caracterizada Por un amor Y una confianza Totales El centro De esta experiencia Existencial Que transforma Nuestro ser Y nuestro actuar Es Jesucristo Que dio su vida Por nuestra salvación Bueno Este domingo Les animo Y les invito A que con estas lecturas Y con esta celebración De este domingo Nos sintamos Fortalecidos En nuestro camino De fe Como se sintió Timoteo Al leer Las palabras De Pablo Su padre espiritual A imitación De Abacut En la primera lectura En nuestra oración Expresemos Todos nuestros sentimientos Seguros que el Señor Nos comprende Y escucha Con los apóstoles Pidámosles al Señor En esta celebración Y todos los días De nuestra vida Que aumente Nuestra fe Pues vacilamos En las crisis Y pretendemos Suplantar Su plan De salvación Con la agenda De nuestros Intereses Personales Ánimo pues A seguir Creciendo En la fe A estar siempre Firmes En nuestra fe Nos ponemos De pie Y continuamos Nuestra celebración Y proclamamos Rezamos El credo Música Música Gracias por ver el video.